La recaudación provincial de febrero se desplomó por la caída en el consumo. La paralización de la actividad económica impulsada por el Gobierno Nacional tuvo una fuerte repercusión en las arcas provinciales. En términos reales, los recursos tributarios de Río Negro cayeron casi un 5% en enero y aproximadamente un 4% en febrero. El Ministerio de Hacienda informó que la disminución en la recaudación está vinculada al freno en la actividad económica impulsado por el Gobierno Nacional, lo que ya está teniendo impacto en la provincia de Río Negro. El esquema tributario rionegrino está compuesto principalmente por lo que la provincia recauda a través de cuatro impuestos provinciales, ingresos brutos, sellos, automotor e inmobiliario. En febrero se sostuvo la caída de enero 4,9% y fue del orden del 4% menos el impuesto inmobiliario cayó un 4,8% menos, sellos el 66% y automotores el 6,8%. La provincia viene perdiendo recursos económicos en forma sostenida por el efecto inflacionario sobre los recursos de la coparticipación nacional y los ingresos tributarios provinciales. En el mes de febrero este efecto inflacionario representó una pérdida total de 15.216 millones de pesos, lo que equivale al 90% de la masa salarial docente para el mismo mes. La pérdida de recursos también es comparable al 35% de la masa salarial total que pagó la provincia este mes, ha dado a conocer el Gobierno de Río Negro de manera oficial. Subtitulado por Jnkoil